Cuenta la leyenda que en Coyula, Jalisco había un hombre el cual había mandado a su hijo a comprar unos sirios ya que ese día lamentablemente su madre había muerto pero al llegar su hijo con las manos vacías éste le preguntó dónde están los sirios que te encargué para velar a tu abuela y el niño le respondió que el dueño de la tienda le había dicho que no había ningún sirio ya que era viernes santo y que todas las iglesias que había alrededor le habían comprado hasta el último sirio que tenía a lo que aquel hombre les dijo a su esposa y a sus hijos no se preocupen ahorita yo voy a ir a comprar esos sirios a tonalá ya que tonalá es un pueblo alfarero y allí fabrican sirios y velas mientras tanto arreglen la casa para el velorio y vayan a avisarle a nuestros familiares y amigos lo acontecido para que nos acompañen en este doloroso momento por el cual estamos pasando dicho esto salió rumbo al poblado de tonalá el cual queda a una distancia aproximada de seis kilómetros de la población de coyula pero al pasar este hombre por el llamado cerro de la reina éste se dio cuenta que en la cima de aquel cerro resplandecía intensamente una luz y entre más la miraba ésta se hacía más grande y más resplandeciente pero lo que no se había dado cuenta aquel hombre es que aquella luz en realidad no se hacía más grande ni más resplandeciente sino que éste misteriosamente caminaba como hipnotizado hacia aquella luz y al llegar a la cima de aquel cerro se dio cuenta que esa luz salía detrás de una enorme piedra que había en ese lugar a lo que aquel hombre intrigado se acercó a aquella roca para averiguar qué estaba pasando y vio que allí había una cavidad la cual resultó ser la entrada a una cueva y sin pensarlo dos veces este hombre entró a esa cueva pero cuál fue su sorpresa ya que al estar adentro vio como las paredes de ese lugar estaban llenas de piedras preciosas las cuales resplandecían e iluminaban todo el lugar a lo que este hombre decidió aventurarse y recorrió ese laberinto de piedras preciosas hasta llegar a una enorme galería en donde había lingotes de oro diamantes escudos y armaduras de oro plata y otros materiales preciosos pero lo que más le intrigó es que al fondo de esa galería se encontraba un enorme castillo el cual estaba adornado con todos esos materiales preciosos y en cuanto más se acercaba al castillo más grandes y hermosos eran todos los tesoros que se encontraba pero lo que más le llamó la atención fue de que alrededor del castillo había mucha gente recolectando todos los tesoros que había en el lugar la cual vestía atuendos de diferentes épocas y esa gente soltaba lo que tenía en las manos para agarrar otro objeto ya fuera más grande o más bonito y volvía a soltar lo que tenía en las manos para agarrar otro objeto ya fuera más grande o aún más hermoso y así sucesivamente pero de repente este hombre se acordó del fallecimiento de su madre y tomó algunos diamantes y lingotes de oro y los echó al morral que éste llevaba pero cuando estaba a punto de abandonar esa cueva se deslizó una enorme roca cerrando la salida de esa cueva momentos después se escuchó una voz que salía del castillo diciendo o todo o nada este hombre trató de mover aquella enorme roca y se volvió a escuchar aquella voz o todo o nada a lo cual este hombre comprendió el significado de aquellas palabras y dejó todos los objetos que había tomado en ese momento la piedra se deslizó abriendo otra vez la salida de aquella cueva así ese hombre pudo salir de ese lugar pero éste notó algo diferente en el ambiente y sorprendido dijo al entrar a esa cueva el pasto estaba seco y marchito además hacía mucho calor pero ahora el pasto está verde y hay muchas flores alrededor además está a punto de llover y esta no es temporada de lluvia en fin a lo que voy a comprar esos sirios a tonalá antes de que se me haga más tarde y así este hombre se dirigió a comprar aquellos sirios no sin antes cubrir aquella piedra con ramas ya que éste pensaba traer una carreta para llevarse todos esos tesoros de regreso a su casa ese hombre volvió a pasar por ese cerro pero éste no volteó hacia la cima ya que sabía que podría haberse atraído por aquella luz y al llegar a su casa notó que la puerta y ventanas estaban cerradas además no había nadie afuera y éste pensó que se habían llevado a su madre a velar a otra casa y al tratar de abrir la puerta de su casa notó que habían cambiado la cerradura ante esto enojado empezó a tocar hasta que alguien se asomó por la ventana era su hijo menor que eufórico gritó es papá es papá unos instantes después la esposa de éste abrió la puerta y al verlo ésta se desmayó cuando aquella mujer volvió en sí le preguntó ¿estás vivo? ¿o eres un fantasma? aquel hombre enfadado respondió ¿qué dices mujer? ¿acaso estás loca? fue entonces que aquella mujer enojada le empezó a reclamar del porqué los había abandonado y después de más de un año había decidido regresar a lo que este hombre dijo más de un año si tan solo me tardé unas horas en ir por los sirios y entré a una cueva por tan solo unos minutos fue allí que aquel hombre comprendió que lo que para él fue unos minutos dentro de esa cueva habían sido más de un año para su familia y así ese hombre decidió contarle toda la historia a su esposa al siguiente día aquel hombre su familia y algunos amigos fueron a esa cueva pero tan solo encontraron una enorme piedra ya que la cueva se había sellado y no había rastros de ella y mientras buscaban alrededor de aquella piedra algún destigio de aquel maravilloso lugar se acercó un anciano el cual les dijo que aquella cueva se abría de vez en cuando pero solo en Viernes Santo y que tuvieran cuidado porque dos hijos de él habían entrado allí y nunca más los había vuelto a ver aquel hombre comprendió que todas las personas que había visto adentro de ese lugar habían quedado atrapadas por su avaricia y dándole las gracias a aquel anciano se retiró del lugar desde entonces mucha gente visita el cerro de la reina en Tonalá donde está esa piedra que se cree que es la entrada a esa cueva encantada esperando que se abra ese portal para poder sacar todos los tesoros que esta guarda sin saber que por su ambición podrían quedar atrapados en esa cueva mágica para siempre si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas déjanos un like y un comentario dimensión x a Gracias por ver el video.